¿Qué tal amigos? Estamos listos para una edición más del microinformativo UNEMI TV. Soy Adriana Macías y a continuación compartiremos varias de las actividades que se realizaron en esta última semana en nuestra Alma Mater. Empecemos con información. La UNEMI y el tecnológico LEXA firmaron un convenio de cooperación. La Universidad Estatal de Milagro y el tecnológico LEXA, cuya promotora es la reconocida fotógrafa Chantal Fontaine, firmaron el pasado martes un convenio de cooperación interinstitucional que abre un abanico de posibilidades para contribuir con el fortalecimiento de la formación de nuestros estudiantes en el ámbito creativo, la innovación, emprendimiento y el desarrollo de proyectos artísticos. Con jornadas de capacitación, la carrera de diseño gráfico celebró su décimo tercer aniversario. El viernes 6 de julio, como parte del cronograma de actividades por el décimo tercer aniversario de la carrera de diseño gráfico, se desarrolló el conversatorio Análisis Objetivo del Cambio de Identidad Corporativa de las Empresas u Organizaciones, dirigida por el docente Diego Tapia. Otro de los eventos que se programó por el aniversario fue una jornada deportiva, en la que participaron estudiantes y docentes. La carrera de educación inicial inauguró las actividades complementarias. Con la presencia del decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Walter Lohor Briones, la carrera de educación inicial inauguró las actividades complementarias. El evento se desarrolló en los exteriores del CRAI, con la participación de las agrupaciones culturales de UNEME. En esta jornada participaron más de 400 estudiantes, quienes por dos meses aprenderán canto, teatro, danza, etiqueta, entre otras temáticas. Continúa la capacitación a los docentes que participan en el proyecto ABC. En las aulas del CESIA se desarrollan los cursos intensivos de preparación que dictan los docentes y estudiantes de la carrera de educación básica a los profesores que participan de la campaña Todos ABC, Alfabetización y Educación Básica Monseñor Leonidas Proaño del Ministerio de Educación. La Dirección de Bienestar Universitario dicta charlas de concienciación a miles de estudiantes. Conozcamos más de este tema. Con el objeto de mantener informada a la comunidad universitaria, personal de la Dirección de Bienestar Universitario efectúa charlas de prevención en las aulas de clases sobre el consumo del tabaco, drogas y los riesgos de la diabetes. La participación activa y el compromiso de la comunidad estudiantil en estos temas son claves para la construcción de una mejor sociedad. Antes de despedirnos, les recordamos que este viernes el Crayunemi organiza un simulacro de accidentes de tránsito en los exteriores de la institución a las 15 horas. ¡Los esperamos! Gracias por ser parte de nuestro microinformativo. Los invito a que compartan este video. Soy Adriana Macías y los espero la próxima semana. Somos Unemi Evolución Académica.